En la sesión del pleno, en la sesión previa al nombramiento de la mesa directiva, se ha rechazado una propuesta que hizo la Junta de Coordinación Política. Se devuelve el tema de la mesa directiva a la Junta de Coordinación Política. En la sesión queda en receso. La Junta de Coordinación Política, de acuerdo a la ley, establece que se reunirá con 12 horas de anticipación. Se está citando para mañana a la Junta de Coordinación Política. Y posterior a la decisión que tome mañana la Junta de Coordinación Política, reuniríamos el pleno para continuar con la votación. ¿En tiempos andamos bien? ¿No se está ocurriendo en alguna cosa? Pues estamos bien, porque el proceso se inició hoy en la mañana y tenemos hasta el día último del mes para definir la mesa directiva. La Junta de Coordinación Política debe ahorita enviar el oficio del citatorio, ¿no? Debe ser la invitación con 12 horas de anticipación. Bien, y en el asunto de la definición de una planilla, ¿ahí ya no aplicarían los tres días con la anticipación? Bueno, había que interpretar la ley. Definitivamente el proceso se arrancó con el día de hoy y el día último de este mes tenemos como límite para nombrar la mesa directiva. Eso establece la ley orgánica. El día último de este mes, el día 31, es el límite para, ya mencionar, el día domingo. Tenemos que estar ya con mesa directiva. ¿Podrían recurrir a la interpretación de que el acuerdo entre la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política para la planilla que presenten a la JUCOP? Bueno, la JUCOP tendrá la obligación de presentar mañana, una vez que se reúne, una planilla y se someterá nuevamente al pleno. Si sale aprobada mañana mismo, mañana mismo tenemos ya directiva. Si aún no se da el consenso, pues mañana mismo agotaríamos, porque la Junta de Coordinación Política se declararía en receso. No cerraría la sesión, se declararía en receso para continuar en caso de que no se diera un acuerdo. Presidente, ¿cuál es la última instancia si no se llega a ningún acuerdo? No, sí se llega a un acuerdo. Yo pienso que sí hay voluntad de todos los diputados de llegar a un acuerdo. En la última instancia desconozco el término de la ley que procede, pero yo pienso que sí tenemos, para mañana, debemos tener ya un acuerdo definitivo. ¿A qué reserva ir la Junta de Coordinación de la mañana? Están planteando posiblemente a las nueve de la mañana mañana y posiblemente el pleno, el receso que acabo de declarar, continúe mañana a las doce del día. ¿Ha estado fuerte la votación política interna, Presidente? Que bueno, serán los de la mañana, pero no se han logrado. Bueno, hay que recordar que son ocho fuerzas políticas y ponerse de acuerdo entre ellos significa también tener tiempo para sacar acuerdos. Yo pienso que ya hay una, ahorita acabo de detectar un posible acuerdo para mañana, yo creo que sí mañana tendremos directivo. Gracias.